Hola soy Gameplayat de El Geo y este video es un top de mis 3 juegos favoritos en mi opinión, no se molesten si su juego favorito no está acá y bla bla bueno sin más introducción comencemos. En el tercer puesto está Sonic Mania una edición este agro on salió antes que Sonic Mania la verdad no está mal se los recomiendo. Bueno vamos al siguiente puesto. En el puesto 2 está Sonic 2 Long version esta contiene todos los niveles de la beta y el que vamos a elegir. Es el más usado en creepypastas genocide city. ¡Gracias! Chau! Gracias por ver el video. En el primer puesto esta Sonic Classic Heroes que junta al Temp Sonic en Sonic 1 y Sonic 2 también bueno este Fangame es muy bueno se los recomiendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me despido. Chao.